30 años Esta es una música Ahora se me lo ocupa ¿Quién se ha preguntado que ahora escuchara el teléfono? ¡Me echamos el teléfono! ¡Pero pequeño, no! No tuvo que quedarse ¡Pobre! ¡Hola! 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 ¡E закон cero! ¡Suscríbete al canal! 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 Hey, yeah, kick a ball. Ah, yeah. Hello. Ah, yeah, sube. Hello. 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 Oh, no, no. Hello. 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 Oh, do you ever call today? Hello. Hello. I love you, baby, too. Come on. Come on. Don't worry, baby, cool. I love you. Everything is the same. Everything is the same. I love you. I love you. You, too. Come on. I love you. I love you. I love you. Oh, no. I love you. I love you. I love you. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!